15 de noviembre, el día en que todo un país se fundió en un solo abrazo. Han pasado cuatro años exactos desde que confirmamos nuevamente nuestro lugar en una cita mundialista. El tiempo se había hecho largo y las esperanzas desaparecieron con el transcurrir de 36 años. Pero un día amaneció más claro que nunca. Nuestra blanquirroja querida había llegado a paso firme al partido definitorio, el más importante después de mucho tiempo. Al frente tendríamos a un indescifrable rival que no podíamos subestimar, pero sí entregarle lo mejor de nuestro fútbol. Perú se alistaba para ser más ofensivo y derribar la defensa de Nueva Zelanda tras un empate a cero en Wellington. Era todo o nada. Y llegó el momento. La ansiedad, los nervios y la alegría se mezclaban en un solo sentimiento. Galece, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco, Polo, Tapia, Flores, Cueva, Ruidías y Farfán saltaron al campo en medio de una multitud ovacionándolos hasta las lágrimas, que cantó el himno como si cada nota fuese la última y la voz se fuera en cada letra. ¡Gracias! 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 En todo el país se vivía una fiesta. Las calles, los bares y las casas se piñeron totalmente de blanco y rojo. ¡Gracias! ¡Tenemos que ganar! El árbitro pitó el inicio del partido y se vivieron 28 minutos angustiantes hasta que llegó el primero del encuentro en los pies de Jefferson Farfán. Un remate que clavó el balón al fondo del arco, una celebración que honraba a su compadre Paolo Guerrero y el grito ahogado en la garganta de los más de 30 millones de peruanos que añoraban volver a ver a su selección en una Copa del Mundo. Un gol que nos acercaba más a ese sueño y la celebración masiva en el Estadio Nacional, que fue detectada como un temblor. El partido continuó y el corazón estaba a mil. Luego, llegó el cabezazo de Cristian Ramos a los 65 minutos para ponernos más cerca aún. Se gritó con el alma, ya sin voz y con los ojos aguados. Los últimos 10 eran interminables. El dramatismo de algunas llegadas neozelandesas eran anuladas por Alberto Rodríguez y bien controladas por Pedro Galese. Acábalo era la palabra más repetida hasta el unísono en el Nacional, refiriéndose al árbitro Turpin, hasta que en el minuto 94 sonó, por fin, el tan ansiado final. ¡Farfán se dejó caer en el campo con la sensación de haber cumplido su trabajo y el equipo corrió hacia él con el objetivo cumplido. Gareca miró a su familia en la tribuna occidente y abrazó a Cuevita, que lloraba con la camiseta peruana en la mano. Las tribunas eran una fiesta y el Perú también. Gracias por el apoyo, más que todo para mi compadre, ¿no? Esto va para mi compadre, con mucho amor, mucho cariño de corazón. Paolo, ¿qué para ti? Yo te prometí esto, ¿verdad? Dios, cómete. ¿De tu madre también, de doña Chavo? Sí, mi madre está ahí. Mi madre está por ahí. ¿Qué le quieres decir? Ah, que la amo y... Y esta gran situación se la dedico a ella también. ¿A don Oscar Montalvo, tu descubridor? Para el propio Oscar Montalvo también, que está en el cielo. Que siempre me ha protegido y, nada, contento por la alegría de todo el pueblo. ¿Y una amiga? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi... ¿Cómo se llaman tus 50? Leida Galán y mi esposa Lucía. ¿De amor para él? Para ello vamos. Hemos tenido buenos partidos, malos partidos, pero siempre, con el corazón, siempre dimos todo en cada partido, desde que inició la eliminatoria. Sé que mis compañeros tienen todo y si, ¿no? Pero... ¿Casa de Cualcasa? Igual... ¡Casa de Cualcasa! ¡Casa de Cualcasa! Eso... Eso... Eso nos fortalece y, bueno, aquí estamos ahora. Mi familia, pensar en mi familia, en el apoyo del pueblo. Es muy importante. Pero piensas también en mucha gente que te apoyó desde el inicio. Claro, claro, claro. ¿Qué quieres decirle? A todos los jugadores, a todos. Muchas gracias, al pueblo, muchas gracias. ¡Cualidad no quiero más! ¡Yo soy 3-4! Un momento y un día inolvidable en el que todo un país se unió por los colores de una camiseta. Millones de almas se abrazaron larga y emotivamente a través del fútbol, demostrando que los objetivos se cumplen y que si nos lo proponemos, podemos ser uno solo para llegar a ellos. Perú volvió a la palestra del balompié mundial en Rusia 2018. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡Un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Gracias!